Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen cayendo la esperanza, a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días, vecinos y vecinas del barrio. Nos unimos en este domingo a celebrar la misa, en el Día del Padre. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Vamos a rezar en este día especialmente por todos los padres, los que han partido al cielo, los que están, los que están lejos, los que están guardados en esta pandemia, cuidándose. Bueno, vamos a rezar mucho y especialmente por ellos. Vamos a recordar de una manera especial a Carmen Giracoy, Víctor Ávila, Lorenzo Contreras, Anselmo Contreras, Nazario Pereira, Yara Elizabeth Ayara, Ulison Daniel Ayara, Agustín Navarro, Víctor Giracoy, Daniel Torre y Enrique Torre. Vamos a preparar nuestro corazón pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, tempida. Señor, tempida. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, tempida. Cristo, tempida. Por nuestra falta de amor, Señor, tempida. Señor, tempida. Dios que es un Padre bueno y misericordioso, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas y nos regale la vida eterna. Amén. Oremos. Concedenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y el respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca nos abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios y mi reina, contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías Dijo el profeta Jeremías. Oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denuncienlo, si lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo, como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos que examinas al justo, que ven las entrañas y el corazón. Que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti se ha encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque él liberó la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respóndeme, Dios mío, por tu urano. Respóndeme, Dios mío, por tu urano. Por ti he soportado ofrendas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui extranjero para los hijos de mi madre. Respóndeme, Dios mío, por tu urano. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, No teman a los hombres. No hay nada oculto que no debe ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan al cuerpo, porque no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. El que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo a aquel que reniegue de mí ante los hombres. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo, celebramos la vida de todos los papás que nos acordamos, los que ya partieron. El Evangelio de este domingo nos habla del coraje y del valor de anunciar a Jesús. De no tener miedo, cueste lo que cueste, a anunciar el Evangelio y a testimoniar con la vida la fe que tenemos. Por eso Jesús, dice, está ahí para cuidarnos, para fortalecernos. Que no tengamos miedo de anunciarlo y de proclamarlo y de mostrarlo a través de las buenas obras. Y creo que este tiempo que vivimos es muy importante anunciar a Jesús con valor, con coraje, sin miedos, ese miedo que a veces nos paraliza, que por miedo a no sé qué no lo hago, por miedo que dice el otro, por miedo que... No, Jesús dice, no hay medias tintas. Acá o nos animamos o no nos animamos. Y así de estricto es Jesús que dice, aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré delante del Padre. Y hay que no lo haga, no lo reconoceré. La exigencia del Evangelio es anunciar, vivir, testimoniar con la vida a Jesús sin temor a nada, ni a lo que digan, ni a lo que piensen. Y miren, de alguna manera este tipo de pandemia, eso también nosotros lo podemos vivir. Cuando vemos tantos y tantas que arriesgan su vida todos los días por los vecinos, por el barrio, el que da de comer, el que visita a un abuelo adulto mayor, el que acompaña en el de testar a buscar a ver si hay contagiados, el que pone todo el amor del mundo para hacerlo. No les importa arriesgarse, no les importa lo que digan los demás. Bueno, eso es el Evangelio de Jesús. Eso es anunciar el Evangelio con la vida. No tanto de palabras, sino con gestos. Por eso hoy queremos pedirle a Dios que aleje de nosotros toda tentación de miedo, de prejuicio, lo que no nos deje ser valientes, sacarlo del camino. Que tengamos siempre el coraje, el valor que da el amor para seguir sirviendo a los demás y anunciando el amor de Jesús que hoy tanto lo necesita nuestro barrio. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, el único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obre y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del consejo Pilato, fue justificado a los muertos y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó a los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde así a la línea juzgar a los vivos y a los muertos. Trenó el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la muerte, y la vida eterna. Amén. Deseamos especialmente, entonces este día a la misa por todos los papás, los que están y los que no están, y están desde el cielo cuidándonos. En este mundo que Cristo nos da, nacemos la ofrenda del paz, el paz de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Recemos para que este sacrificio en nuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor que sea de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santa iglesia. Recibe Padre bueno, estos dones que te presentamos, y junto con ellos toda nuestra vida, en este sacrificio de amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y tenemos la paz hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hiciste todas las cosas, nació en la Virgen, para ser nuestro salvador y nuestro redentor. Y para destruir la muerte y regalarnos la vida, estendieron brazos en la cruz y tenieron un pueblo santo. Por eso, por los ángeles y santos, te cantamos diciendo, Santo, 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 santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la inclusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó paz, y dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena como en el cálice, la noche de gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y con mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Y así, Padre, de celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cariño y la salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos simplemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección en el amor. Acuérdate de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza y en la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos especialmente por los papás que están en el cielo, por las personas que hemos nombrado en esta misa. Ten misericordia de nosotros para que con María, la Virgen Santísima, Madrecita de Lucán, con su esposo, San José, con los apóstoles, los santos, con el Padre Carlos Mujica y con todos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a agradecer tu oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra o en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, que es tu. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. Que tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedemos la paz y la unidad. Héroes y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempeá a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempeá a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempeá a nosotros. Canta paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero en una palabra tuya estará para las manos. queremos recordarle a todos nuestros vecinos, en las oficinas del barrio, que todos los días en la capilla de Nuestra Señora Rosario, de las 4 a 6 de la tarde, de 16 a 18, todos los días, está la secretaría abierta, pero uno necesita hacer un certificado, un trámite que hacemos en la capilla, podemos acercarnos de lunes a viernes en ese horario. y cualquier cosa que quieran preguntar. Eso queríamos avisarles, y bueno, por supuesto, la misa todos los días, de lunes a sábado a las 19 y los domingos a las 11, acá a través de este medio, en esta red, que es el Facebook, hasta que podamos en algún momento poder encontrarnos de vuelta en las capillas. Les contamos que acá en Cristo Obrero tenemos en una de las casitas ya dos personas que están en aislamiento, cuidándose de no contagiarse. En la capilla de Cacuque tenemos otra señora. Así que, bueno, recuerden los adultos mayores, aquellos que se animen a estar un tiempito resguardados para evitar el contagio que tenemos desde la parruquia de lugares para ofrecerles, sea un valor, sea un peor o un matrimonio. Ténganlo en cuenta y cualquier cosa nos avisan o avisan a mí para que podamos hacerlo en un lugar. Muy bien. Vamos a comentarnos a la Santísima Virgen, Nuestra Madre, Dios de Salve María, Señor de la Iglesia, de la Iglesia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Lucán, ruega por nosotros, Padre Carlos Muzquica, ruega por nosotros, que el Señor esté con todos ustedes, con sus hijos, y descienda sobre todos la bendición a través de la religión que del Padre Carlos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la alegría de haber celebrado la misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Esa gente que viene a buscarme acá de mí. Espera, te veo. ¿Qué pasa contigo? Ay. 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 Ay.